¡Suscríbete al canal! ¿No me ha ido bien trickshoteando? WTF ¿Ese tipo está hackeando o qué? Ay no Ay no Ay no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso amigo? ¿Qué es eso? Ajá Si me diera poder de... La... ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ajá Creo que definitivamente estos días no han sido los míos O sea ayer estaba jugando Food Draft Dios mío Se le va la conexión a los malditos servidores De hecho publiqué esto Y pues obviamente no me hicieron nadita de caso Porque no recibí ni nada Pero... O sea... Yo pensaba que pues... El Food Draft era para... O sea... Tenías 15 mil monedas Y te regresaban 30 mil Porque pues oye... Si te la estás jugando tantas monedas pues... Supongo que te van a regresar el doble o algo así No... Estaban unos... Piteros packs y... Y ya... O sea... ¿Para qué me sirve eso a mí? O sea... Si me tocaron... Jugadores... Pues eh... O sea... La neta no son buenos... Bueno... Si son buenos... En su tiempo buenos... Fueron buenos... Vaya la redundancia... Me tocó al Guajevilla... A Pirlo... A todos los que están ahorita en la... En el New York... Bueno... ¿Para qué estoy hablando de fútbol en un video de Ghost? Digo de Ghost... De Call of Duty... He intentado como... Grabar Call of Duty Ghost... Pero Big Man no me quiere prestar su Ghost... Así que... No sé qué voy a hacer... Quiero rentar... Otro Call of Duty... Que no sea... Solo... Black Ops 2... Porque... Digo... Bueno ya... Como les había dicho... Se cansa de... Tanto... Call of Duty... Y bueno... Como ya reinicié mi internet... Pues... Eh... Ah... Ya me sacó Xbox Live... Pero sí... Espero les haya gustado este video... Sé que es un poco corto... Pero... Me siento un poco mal... Eh... Ayer me quedé... Dormido en el piso... Pero sí... Digamos que... Eso del sueño... Todavía no se pasa... Pero bueno... Les dejo con este clip... Que ya les había dicho... La vez que subí el de Modern Warfare 3... Que pues... Es un clip usable... Así que bueno... Espero les haya gustado... Like... Like... Un saludo... Y nos vemos en otra... Adiós... Por cierto... Ayer el Top 3... Puta... Lo... Comenté con... Maldito Dios... Porque soy... Titán de titanes... Nos vemos en otra... Adiós... hombres Tresh y science... Pró Planes... Todavía no es un curso... Marinambu... L Чтобы la fecina... Banda... karati... Tresh y sí stupidos... Todavía no es... Tresh... Alcorrido... Además... Tresh... Tal, Tresh... liquor... Tresh... Tresh... Otra... Tresh... Tresh...